Le digo que es bastante, bastante satisfactoria el cambio, ¿no? La vuelta a los bares, restaurantes, natatorios, gimnasios, con lo cual veremos cómo se adhiere cada uno de los municipios a esta nueva disposición provincial. Lo cierto es que acá no pasa nadie, estamos parados en la ruta hace 5 minutos, obviamente ruta 2.37 entonces si tienen que salir, sepan que esto no está abierto todavía y es por este camino donde nos vamos a ir. Por este camino vamos a seguir avanzando en la ruta de, por ejemplo, el camino a Coyuncurá que fue el lugar donde hicimos aquel móvil. Bueno, está del otro lado de esta represa, la represa de Coyuncurá. Bueno, del otro lado está el mismo paisaje que les mostramos más temprano. Fíjense, acá no piso a nadie, miren la cantidad de nieve que hay, parecida a la que teníamos del otro lado. Bueno, aquí hay un pequeño puesto de gendarmería. Lo fresco que cayó, lo fresco que cayó en las últimas horas, por lo menos 10, 15, 20 centímetros de vuelta. Sí, sí, porque era tremenda la nieve, hasta a nosotros nos sorprendió. Cuando llegamos ayer a esta zona, era todo niebla y era una nube baja, baja, baja. Ahí abajo está la represa entonces hidroeléctrica de Coyuncurá. Y del otro lado, apenas se ven el horizonte, el lugar donde probablemente hicimos la primera salida del esperezo polar. Así que es una especie de círculo que se cierra. Estamos recorriendo con José Bianco la Patagonia helada, con gran cantidad de nieve. Gracias.